Cerrando actividades de esta semana, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación encabezaron las actividades culturales denominadas Carpas Pedagógicas. Para tal efecto, los profesores se reunieron en la Plaza Benito Juárez, en el caso de la capital michoacana, así como en diferentes espacios públicos al interior del Estado. En dichos espacios, los docentes efectuaron talleres de manualidades, actividades culturales, musicales, académicas y de difusión, en las que centran cuáles son las causas que engloban su plan de acción a nivel nacional. En este sentido, colocan cartulinas y mantas en las que manifiestan su rechazo a la autoridad estatal y federal por imponer la reforma educativa sin consultar, dicen, a la población y al magisterio. A su vez, recriminan la falta de respuesta en las primeras reuniones de la Secretaría de Gobernación y la insistencia de la Secretaría de Educación en el Estado, por bancarizar la nómina magisterial, medida por la cual se han manifestado impidiendo la distribución de los cheques. Con imágenes de Daniel Pérez e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratin. Grupo de Oro presentó Agencia Cuadratin